hola amigos de facebook y de youtube bueno ya la tengo terminada esta era la que dice primero es un par de abuelos chiquititos abajo y esta sapita esta sapita que si la quiero poner aquí directamente a la abraza debajo con la de acero y lo pongo así que a justo justo de la chapa y podemos poner aquí un rebanado de pan para tostarla para que no nos dé directamente vamos también se puede hacer como el que sabe suerte la vida de dios con sus parrellitas o bueno pues está la candela no pero así no se quema tanto también se puede poner como lo venden que venden con la parrilla esta le pone la candela y el pan de encima no bueno pues ya tengo esto hecho la sapita está para con la cogida la cogida aquella se quita se da la vuelta y puedo poner aquí en lo alto de esto una vez que lo meto adentro puedo poner una rebanada de pan para hacer una tostar otra cosa más y ya acabo de terminar esta le he hecho también su abuelito aquí por todo alrededor esta va para mi hermano eso no sólo iba a hacer pero me ha dicho que le haga los abuelos le voy a hacer un par de abuelos aquí ya le acabo de darle con fíjate cómo está negro de la lija tengo le he dado con ésta le he dado bien esto está haciendo de oxido por fuera por el culo ya nada más que me queda limpiarla bien y este por este le he puesto la sapita esta la perdonad si se mueve mucho la cámara es que estoy con el móvil esto he puesto lo puesto de esta forma entra allí y el hace que aquí le he hecho las dos rayitas estas ahorradito aquí que entra justo ni se va para allá ni para acá a ver las manos las tengo bien negras y ahora entra aquí y eso y con aquí asienta y aquí y ni se va ni para allá ni para acá ya podemos ahí tablita lo que haga falta o obraza ya me ha pedido otro amigo me la ha visto y la ha visto y me ha dicho que le haga una me falta a veces me encuentro otra bombonita y la rejita es más tiene dos él como me dijo celu que esto esto era de que posiblemente sea de de los microondas y es verdad porque el chaval mi amigo me ha dicho que estos son de los microondas no sé cómo ha llegado aquí pero nunca ha tenido microondas y él tiene uno que se le ha rompido el microondas y es parecida a esta tiene de otra forma y nada más que encuentre otra bombonilla o la encuentre se lo hago y él tiene razón celu que esto era de de los microondas va a poner las piezas encima y esta pues entra allí encaja aquí ya ni se va a un lado ni para otro sin huerta nada y podemos ahí meter lo que es el metro lo que es lo que queramos por aquí el filetillo o algo mide de ancho mide 25 de harto mide 13 13 está un poquito más chica está un poquito más chica también de 22 y medio no sé no veríamos y de harto pues 11 y medio a ovaría no está bien son 25 pero está muy bien le he puesto lo le he puesto los de estos 4 ha aprovechado las cogidas ya aquí y aquí y aquí va a ponerle esto esto es una t de esta no he encontrado otra cosa con lo que tengo por aquí vamos ha quedado bien duro ya lo que me falta no me falta buscar la pintura que he leído la ferretería y no lo tienen pero me lo van a traer con un botecito seco tengo para pintarla la elijo bien por fuera y ya puedo pintar la negra la pinto negra como para lo que la pintura de la negra para estas cosas para la candela candela y eso y carbón bueno pues ya está espero que os guste le he puesto esto esto de los de los cajones que tengo aquí más tengo aquí ya preparado para ponérselo cuando encuentre la bombona para el amigo ya lo tengo preparado y si eso le pondré esto le haré un agüerito por aquí para ponerlo como este que tengo yo aquí de madera esto iría así para cogerlo bien y no nos quememos bueno pues esto es todo eso hombre esto ya una vez que esté pintadito o queda de lujo y ya está pues lo ha preparado ay perdón esta ya le he buscado la sapita esta para ponerlo como he dicho a poner la tostadita pero vamos que eso no es fuerte pero por hacer algo es poner el solquilo harto y poner el pan en lo harto y ya no no se quema tanto y se hace una tostada en condiciones pues ya he hecho dos esta y esta aquella es para mí esta para regalarla y otra que voy a hacerle a mi amigo a ver cuando si la encuentras de antes o yo la hago bueno pues esto es todo espero que os haya gustado las dos bombonitas y ya pues con pintadita bien en condiciones ya queda de luz ya queda de luz le he hecho ahí está le he hecho un par de agujeros por torreo que coja un poquito de oxígeno tampoco es malo pues ya he hecho dos esta para mí y esta para mi hermano y esperar a hacerle al amigo otra bueno espero que os guste saludos cordiales chau hasta luego luego ya 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 ya